El Papa Francisco se reunió con los empleados del Dicasterio para la Comunicación, el alto organismo que agrupa a los medios del Vaticano. Su prefecto, Paolo Ruffini, es el encargado de abrir esta segunda reunión plenaria del Dicasterio. En un discurso improvisado, el Papa les pidió que comuniquen dando ejemplo. Si quieres comunicar solo una verdad, sin la bondad y la belleza, no te lo hagan. Si quieres comunicar una verdad, pero sin envolverlo, sin testimoniar con la propia vida, con la propia carne, esa verdad, no te lo hagan. Francisco los animó a seguir el ejemplo de comunicación que marca el libro de los hechos de los apóstoles, ser testigos de la alegría del Evangelio. Desde hace 15 años te contamos todos los días la última hora de lo que ocurre por estas calles. Y queremos seguir creciendo, queremos ofrecerte nuevas historias, queremos ofrecerte nuevos servicios, queremos ofrecerte nuevos reportajes. Por eso te pido que te suscribas al servicio RON Reports Premium. Y es muy fácil y es un modo de apoyar nuestro trabajo periodístico. Basta tener tu celular en mano, descargarte la aplicación RON Reports Premium en español o en inglés y comenzar a disfrutar de todos los servicios. Queremos crecer contigo. Gracias por apoyar nuestro servicio periodístico. Nosotros nos comprometemos a seguir informando todos los días de lo que ocurra aquí en Roma, aquí en el Vaticano. Muchas gracias. 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 Gracias.